Hace 65 años, y casi de forma simultánea, echaban a andar dos movimientos cinematográficos bien distintos y con motivaciones antagónicas. La primera semana de cine religioso de Valladolid en Rion de la Seminci y el movimiento británico Free Cinema. Este hecho se celebra esta edición con un importante repaso a las que fueron las obras más destacadas de este movimiento, películas que suponían una reacción ante lo artificioso de los guiones de Hollywood, inspiradas en lo cotidiano y comprometidas con la realidad social. Un cine que quiere ser independiente y en el que se venera el respeto absoluto al hecho contado. Obras como Luke Buckingham, interpretada por Richard Burton y su rebelión contra el sistema social, o Billy Lyer, donde Tom Cotterny intenta escapar de su precario empleo y barrio de clase obrera evadiéndose en un mundo de fantasía. También destacamos Together, una de las películas inaugurales del movimiento que relata la tristeza de la vida de dos ordomudos en un Londres arrasado por las bombas. La acompañó los 12 minutos de Odinland, un paseo por un parque de atracciones captado en su lado más sombrío, sin diálogos y aderezada de una banda sonora escueta e impresionista. La carta de presentación de movimiento culminó con Mama Don't Allow, una celebración del espíritu libre de la juventud, rendida a los compases del jazz del club Wood Green.